hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español en este vídeo haremos una guía sobre cómo subir la habilidad de smithing cuál es smithing esta que está acá la que tiene como un junker voy a explicar dos métodos que uno es el lento pero generando a veces ganancia a veces no tanta pérdida y el otro método es invirtiendo pero mucho porque no se obtiene ni un poquito de ganancia bien entonces vamos a comenzar con esta guía diciéndoles que les recomiendo hacer la quest de nice work porque esta pues los va a saltar de nivel 1 a nivel 29 de una vez entonces es una manera demasiado excelente de comenzar a entrenar esta skill se van a saltar 29 niveles que son tediosos y que se van a ahorrar también dinero en hacerlo entonces la pues se la voy a dejar en la descripción del vídeo para que la hagan es muy sencilla y bien entonces para aquellas personas que no quieran hacer la quest entonces vamos a empezar también desde esos niveles para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer esta es la smithing simplemente la habilidad de hacer barras de diferentes hierros y también vamos a tener la habilidad de hacer armadura con las armaduras siempre vamos a perder dinero a no ser que ya sea en nivel 99 y estén haciendo las de rune pero faltaría muchísimo para llegar a ese nivel bien entonces vamos a comenzar con el con el método con la guía y para este primer método que es lo que nosotros vamos a necesitar realmente se va a necesitar un furnace porque allí es donde siempre vamos a fundir los ores que vamos a utilizar estos que están acá que dice furnace acá hay uno me parece excelente que está demasiado cerca de un banco acá de edge beach acá por ejemplo en alcari también hay uno acá hay un banco y acá también está otro furnace son uno de los furnaces que pues están más cerca acá en falador también acá está un banco y acá está el otro pero realmente si nos ponemos a analizar esos furnaces pues este me parece que está muchísimo mejor y excelente porque está demasiado cerca de un banco entonces simplemente nosotros tenemos que ir hacia allá y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a clic acá entonces simplemente vamos a necesitar los ores de nivel 1 al nivel 15 para las personas que no quieran hacer la quest que se los recomiendo porque no tiene mayor requisito y es muy sencilla y se saltarían hasta nivel 29 pero haciéndolo desde nivel 1 a nivel 15 vamos a hacer las bronce bar simplemente le damos clic acá y teniendo para hacer esto vamos a necesitar un tin ore y un cooper ore bien para hacer estas barras entonces simplemente le damos clic acá al furnace y nos va a aparecer toda esta guía entonces le vamos a dar a clic acá a la primera y se van a comenzar a hacer todas estas barras de nivel 1 a nivel 15 vamos a hacer las bronce bar bien entonces para esta parte que vamos a hacer las barras de iron yo les recomiendo que utilicen se compren este ring of forging este lo venden en el gran exchange no es nada caro fíjense cuesta 978 coins y de esta forma les van a salir todas las barras de iron porque porque al hacer las barras de iron vamos a tener un 50 por ciento de éxito en cada barra que hagamos quiere decir que puede que nos salga una barra o puede que la perdamos entonces como no nos conviene perder la inversión que estamos haciendo acá entonces nosotros vamos a utilizar este anillo para que nos salga el 100 por ciento de éxito de estas barras bien entonces simplemente le vamos a dar clic acá nuevamente y entonces nosotros le vamos a dar acá en donde dice iron bar y vamos a hacerlas bien entonces acá vamos a estar haciéndola de nivel 15 a nivel 30 vamos a hacer las barras de iron estos anillos tienen una carga de 140 al hacer 140 barras de iron se va a perder la carga y van a tener que comprar otro las siguientes barras que vamos a hacer van a ser las barras de steel para eso vamos a necesitar dos coal y un iron ore para poderlas hacer bien esto lo vamos a hacer de nivel 30 a nivel 40 de nivel 40 a nivel 50 vamos a hacer barras de oro que vamos a necesitar gold ore de nivel 50 a nivel 70 vamos a hacer las barras de nitril que para ello vamos a necesitar dos coal y un nitril ore de nivel 70 a 85 vamos a hacer adamant bars de nivel 70 a 85 vamos a hacer adamant bars y esta vamos a necesitar seis coal y un adamantite ore y de nivel 85 a 99 vamos a hacer las runite bars que para ello vamos a necesitar ocho coal y un runite ore entonces ahora les voy a mostrar el método que es generando pérdida mayor cantidad de pérdida pero es más rápido y efectivo de hacer bien entonces nos encontramos acá por barro que nos encontramos acá en este smithing donde está este símbolo de yunkir el ámbil realmente hay varios lugares en el juego donde lo podemos usar fíjense que aquí hay otro pero está en este banco este está mucho más cerca realmente creo que no vamos a encontrar otro ámbil más cerca a un banco como lo es ese y es el que les recomiendo el de acá de barro que vamos a necesitar vamos a necesitar un hammer y las barras de lo que nosotros vamos a necesitar hacer simplemente le damos clic acá a estos junkers esos ámbils y vamos a hacer armaduras como las vamos a hacer como vamos a saber realmente yo les recomiendo que de nivel 1 a nivel 29 hagan la quest háganme caso hagan la quest sin embargo para las personas que no lo hagan pues vamos a hacer armaduras de bronce las que ustedes puedan ir haciendo según su nivel ya les voy a mostrar la calculadora para que ustedes vayan verificando todo eso y lo más recomendable evidentemente que va a ser las plate body de todos porque es lo que mayor experiencia da sin embargo se van a utilizar cinco barras de bronce por cada armadura que se haga lo que va a generar es bastante pérdida pero es lo más rápido y efectivo que hay simplemente le damos clic por ejemplo y fíjense que ya nos estaría dando 62 de ganancia aquí esto lo vamos a hacer fíjense que ahí nos está diciendo ya no tenemos las cinco barras entonces nosotros hacemos de nivel 1 a 29 evidentemente lo que puedan ir haciendo bien sean las vagas vamos a hacer esta cimitar acá nos vamos a quedar haciendo varias armaduras de nivel 1 a nivel 29 de nivel 29 a nivel 33 vamos a hacer armaduras de iron también las que nosotros podamos hacer cualquiera de estas y vamos a necesitar son las iron bar el nivel 29 nivel 33 recuerden las que ustedes puedan ir haciendo principalmente son estas barras de este lado ya de nivel 33 a nivel 48 vamos a hacer las iron plate body que aun cuando consumen más barras es lo que mayor experiencia da por ejemplo vamos a hacer 125 fíjense de experiencia por cada una es una manera muy rápida de subir acá vamos a estar de nivel 33 a 48 38 vamos a hacer lo mismo con las armaduras de steel que de nivel 48 a nivel 68 vamos a hacer la steel black plate body estas nos van a dar 187 de experiencia y vamos a subir de manera muy muy rápida ya de acá simplemente de nivel 68 a nivel 88 vamos a hacer mitril plate body que son estas que están acá y de nivel 88 a nivel 99 vamos a hacer las adamant plate body estas son las que nosotros vamos a hacer de niveles para que sea más efectivo entonces ya les voy a mostrar fíjense acá está la calculadora que siempre les muestro acá ustedes pueden verificar todo lo que ustedes pueden hacer según los ítems acá lo podemos filtrar por solamente las barras lo que son el smeltings aquí vamos a filtrar por las barras y fíjense que genera pérdida las de oro y las de mitril bien son las que están generando pérdidas si nosotros nos dedicamos de nivel 1 a nivel 99 hacerlo en free que sería una locura pero por ejemplo estas serían las ganancias evidentemente que va a tardar un poco pero así lo haríamos bien entonces si ustedes quisieran hacer simplemente las barras pues allí tienen entonces si ustedes van a hacer las armaduras fíjense que con todas las armaduras generamos pérdida pero acá ustedes van calculando las que van haciendo y la cantidad de barras que ustedes necesitan para poder llegar a ese nivel esto es todo por la guía del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad y chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!